Mueve Salomón Vásquez, o mejor conocido como la Gilbertona, al menos con esos videos eso era lo que nos querían hacer sentir. Y si estaba delicado de salud, pero no, no, hasta medios oficiales intentaron hacernos creer eso, pero aquí salió... Cómo chinga la gente, que ya me morí, y que ya me morí, aquí estoy al tirantelogues, y les hago una recomendación, que no me mantengan, no me mantengan faldilludos, no quieran hacer dinero de mí, porque estoy más vivo que una c*** parada, hijos de su c***. Así que no perdió el humor, sigue viva, solamente que está batallando un poco, saludos gente.